Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a reparar un iPhone X mojado. Hoy vamos a ver por qué es una reparación bastante costosa. Vamos a dejar los pasos necesarios para esta reparación. Primero, tenemos que quitar la placa base del dispositivo. Para este paso es necesario quitar todos los tornillos y todos los conectores de la placa base. También vamos a retirar la bandeja SIM. Cuando un dispositivo cae al agua, siempre hay que desconectar el conector de la batería. Si no tenemos herramientas, hay que llevarlo cuando antes a un servicio técnico. Para despegar la batería con facilidad, utilizamos alcohol isopropílico o limpia contactos. Reparar el iPhone X mojado es un proceso bastante complicado. Hay que tener experiencia o herramientas de buena calidad. Ahora es el momento de retirar la placa base. Para separar la placa base, vamos a utilizar esta herramienta. Con la ayuda de un bisturí, vamos a cortar esta protección. Para hacerlo de forma fácil, yo voy a utilizar un tornillo en el medio de la placa base. Con este proceso de limpieza, nosotros salvamos alrededor del 70% de los teléfonos mojados. Encendemos la máquina y le colocamos una temperatura de 180 grados Celsius. Cuando la temperatura llega a los 180 grados Celsius, vamos a separar las dos placas. Para levantar la placa superior, utilizamos una pinza. El truco consiste en estar muy fino a la hora de levantar la placa. Quien cambia circuitos integrados de forma constante, no va a tener ningún problema. Apagamos la máquina y dejamos que se enfríe. Después de cinco minutos, vamos a retirar la segunda placa. Para mí, la inspección visual es el paso más importante de esta reparación. Vamos a ampliar al máximo el microscopio y de esta forma podemos ver el daño producido por el agua. En más de una ocasión, yo me apunto en un papel la zona donde la placa base tiene corrosión. De esta forma, vamos a decidir si tenemos que limpiar toda la placa base o una parte en concreto. Si la placa base está quemada y presenta mucho óxido, entonces hay que lavarla por completo. Si te ha gustado el video, por favor no olvidar el like. Muchas gracias. Podemos observar que esta placa base tiene mucho óxido. Entonces, le vamos a hacer una limpieza completa. Para limpiar esta placa base, vamos a utilizar un buen producto químico. Lo llevo utilizando más de cinco años y de momento no lo voy a cambiar por ningún otro. En esta imagen, podemos observar que esta placa base ha sufrido bastante. En este paso, utilizamos la malla de soldadora y la punta del soldador. Después de retirar el estaño, limpiamos con alcohol isopropílico. La superficie de trabajo se tiene que quedar muy limpia. De esta forma, no vamos a tener ningún problema a la hora de pegar las dos placas. Vamos a meter las dos placas en una lavadora de ultrasonidos. Utilizo una temperatura de 40 grados Celsius, tiempo de 10 minutos. Normalmente, lavo las placas cinco minutos cada lado. La verdad que esta lavadora de ultrasonidos me ha salido muy bien. Llevo tres años y medio con ella y de momento funciona como en el primer día. Después de 10 minutos, retiramos la placa base. Para esta limpieza, yo utilizo este líquido. Se puede comprar por ebay en garrafa de 5 litros o en bote pequeño. Cada año, nosotros gastamos una garrafa de 5 litros. Con una garrafa de 5 litros, puedes obtener entre 50 y 80 litros para la limpieza. Solo hay que añadir entre 5 y 10% agua desmineralizada. Aprovecho el líquido caliente y le hago una limpieza manual. Podemos utilizar un cepillo antiestático, un cepillo de dientes. De esta forma, le vamos a quitar toda la corrosión que tiene la placa base. La corrosión con este líquido no son buenos amigos. Ahora, vamos a utilizar agua desmineralizada. De esta forma, vamos a eliminar el componente químico. Vamos a secar un poco la placa base. Para secar la placa base, vamos a utilizar un horno. También podemos utilizar una pistola de calor o un secador de pelo. Le podemos aplicar 80 grados Celsius, tiempo de 5 minutos. De esta forma, vamos a eliminar toda la humedad de la placa base. Para una correcta reparación, vamos a medir la impedancia de las dos placas. De esta forma, vamos a saber si el dispositivo funciona correctamente. Las bolas en gris van a tierra, la OL significa alta resistencia y los demás nos indican el valor de la impedancia. Solo nos quedan las bolas sin conexión, que son de color azul. Colocamos el tester en modo continuidad, colocamos la punta roja a tierra y vamos a medir la impedancia de cada bolita. De esta forma, vamos a saber si el dispositivo funciona de forma correcta. Antes de soldar las dos placas, voy a mirar la impedancia de cada pin de todos los conectores. Lo sé que es mucho trabajo, pero de esta forma nos curamos en salud. Para comprobar los conectores de forma correcta, tenemos que unir las dos placas con una herramienta. En esta imagen, podemos observar la herramienta. Para la reparación, esta herramienta es muy importante. Esta herramienta nos ayuda a tener continuidad entre las bolitas que unen las dos placas. Antes de soldar las dos placas, vamos a comprobar el correcto funcionamiento. Ahora, solo tenemos que comprobar el dispositivo. Vamos a ver si tenemos los voltajes principales. Después de trabajar una hora, hemos tenido la recompensa. Recordamos que el éxito consiste en un trabajo muy limpio y muy organizado. Vamos a quitar esta herramienta para soldar las dos placas. Vamos a utilizar otra herramienta para estañar las pistas. Todas estas herramientas lo hemos comprado por AliExpress. Utilizamos un estaño de 148 grados para estañar las bolitas. Con la ayuda de una espátula, aplicamos estaño por toda la superficie. Utilizamos una toallita para eliminar el sobrante. El esténcil se va a quedar de esta forma. Ahora es el momento de retirar la parte superior. Con la ayuda del microscopio, podemos observar la placa base. Y por último, colocamos la placa base a la máquina. Para fundir el estaño, le aplicamos 170 grados Celsius. Cuando el estaño ha fundido, apagamos la máquina. Podemos observar como las bolitas tienen un color brillante. Para que te salga este trabajo, hay que hacerlo a la perfección. Si no te sale a la primera, hay que separar otra vez las placas. De esta forma, la posibilidad de romper los pads es muy alta. Ahora, tenemos que colocar la segunda placa. Le aplicamos 185 grados Celsius y esperamos que el estaño funde. En este momento, vamos a pulsar el botón de enfriar la máquina. Montamos el dispositivo para comprobar el correcto funcionamiento. Personalmente, no me gusta grabar los videos muy largos, pero en este caso, ha sido imposible. Vamos a montar algunos conectores para poder comprobar el dispositivo. Con la ayuda de esta herramienta, vamos a encender el dispositivo y de esta forma comprobamos los voltajes. Hemos conseguido reparar este dispositivo. ¡Gracias! ¡Gracias!